Con la final del concurso de canto y baile popular en el Teatro del Pueblo, concluyó la Expo Feria del Café Atoyac 2024, evento que fue clausurado por las autoridades locales y quienes lo calificaron como exitoso. Durante los 15 días de duración se suscitaron diversos incidentes, entre ellos tres accidentes menores en juegos mecánicos y la quema de un transformador que dejó sin luz los terrenos de la feria, ocasionando pérdidas económicas a los vendedores, principalmente en el área de comidas. También se tuvo el deceso de dos trabajadores de los juegos mecánicos quienes perdieron la vida ahogados en el río Atoyac. El cierre de la Expo Feria estuvo a cargo del grupo local La Máquina Musical. Asimismo se premió a los primeros lugares el concurso Atoyac Canta, además de realizar la entrega de reconocimientos a los productores de café que obtuvieron puntos en el pabellón de Cafetalero en calidad de la taza del café. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña. Gracias. 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 Gracias.